Forza de Én Ay, que rico está aquí 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 está bien pratito Por eso me pido ir para acá porque no quiero Voy a necesitar uno de pistones. Así que nadie le venga a molestar a uno, a otro poquito. Aquí está muy bonito aquí. Aquí hay unos patos también. Aquí está bien bonito. Aquí está bien bonito. Ahora se me gusta venir aquí donde ahorita. Porque está bien bonito. Aquí está bien bonito. Aquí está bien bonito. no sé si irme o que ay no, yo también estaba pensando de los ramones y entonces esta es la verdad no sé si quedan conmigo en día ¡Hola Roxana! ¿Qué hace por aquí usted? ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Qué sorpresa! Ni me imaginaba que le iba a venir a encontrar aquí es como esto para subirse allí me he subido yo me quiero poner aquí a la par a ver si me veo guapo de verdad es que me vine para acá es que está muy rico el clima mira que bonito más este gran palo es bonito, pero tan solita aquí me vine a estar usted como aquí a la orilla del río me dice que está aquí por ti no, pero no me dice que Andrés yo me hubiera dicho a mí yo ya hubiera salido no me hubiera tardado tal vez ya rato no, hacía poco más solita y no ha pasado nada no me ha pasado nada no, no me ha pasado nada no, no me ha pasado nada y no me ha pasado nada y no me ha pasado nada pero ahorita no tengo nada quiero hacer viaje contigo todo no, vamos a hacer nada ¿no tiene nada importante nada importante pero ahorita todo lo que tengo pues tengo más tiempo para usted que casualidad que casualidad que me vine a encontrar aquí pero lo que pasa es que yo pensé que ya ya he venido aquí del mundo y estaba cayendo oye usted me pasa me puso nervioso y eso ¿por qué usted? lo que pasa es que está rodeada de tanta belleza si, es verdad si pero nomás con verla me conformo por ahorita me permite verla y acariciarla nomás con mi vista disfrutar de ese lindo paisaje oye usted no, pero el paisaje usted no se compara lo bonito a ningún paisaje si se siente bonito aquí va pero el toque se le da a usted no, es que aquí está aquí está bien pero aquí está bien y le digo ah no, es que aquí estamos bonitos porque aquí nadie nos viene a molestar a uno si, eso sí a molestar a nadie no vaya a ser como aquel día no, pero ella no va a volver a pasar porque ella se preocupa por mí ni sale empleando nada tengo como tres días de llegar a la casa sin comer yo, cocino yo no cuida a ella por eso yo quiero quiero una mujer que me cuide que me sepa valorar ojalá pues algún día usted pueda ayudar si, es verdad si pero bueno me voy a bajar usted porque ¿por qué se va a bajar? si se va no, no es espere me quedaré oye, estoy ¿por qué no crees que voy a pasar yo? ya, güey no se me voy a caer con cuidado ya no se golpeó no, no me golpeé ya no me golpeé no, no, ya se van a poder ustedes ven pues sí fíjese que la verdad yo había pasado ya mucho tiempo siento que he pasado bastante tiempo solo no como le digo pues con Clara ya no están bien las cosas y entonces ¿Ya no iba a dormir con ella? No, nada, a veces. ¿Estás sin? No, como le digo, a veces llevo a la casa no me acuerdo a los niños, pero es insoportable estar ahí. Ya que ya no están bien las cosas con ella, pues digo que es estar incómodo. Por eso. La verdad he pensado y quiero rehacer mi vida ya, buscarle otro sentido, algo que valga la pena. Para sentirme bien como me siento ahorita. Y pues tal vez usted va a decir, no, estoy muy afirma, me está tomando, no está bien. Pero hoy decidí todo y para que pasee por el jardín. Sé que no se compara con su belleza. Uy, usted ya hace esa cosa floja. Esta es la que queda fondo en mi corazón. Y pues tal vez es algo muy sencillo, pero con este pequeño detalle, hoy me animo a decirles bien. Si usted me concede el placer, el orgullo, pues me haría sumamente feliz si usted acepta ser mi novio. Pues claro, yo sí acepto este. ¿De verdad acepta? Sí, claro. Me va a dar el miniski. Uy, yo padezco la presión. A ver, ¿verdad? Sí. No, pero si me muero, me muero muy feliz porque sé que pude lograr mi objetivo con mi flor. Ay, qué hermoso, está bien bonito. No, no sé, compara con usted. Sí. No tiene olor porque no me gustan los olores. Ay, le puse un palito. Es que para que no me fuera, me lo fuera a machistar. Pero entonces, si somos novio de verdad, vamos a empezar a planear cómo vamos a... No sé, hoy sí, ya acepta ser mi novia, yo tengo que platicar con sus papás, poder hacer las cosas más formales. Sí. Porque si usted me gusta y me gusta a la buena y pues quiero hacer las cosas bien. Pues mire, le voy a decir esto. Porque usted no tiene ningún impedimento, nada, no hay nada más que todo ir a platicar con sus papás y ya estuvo. No, claro que no, pero bueno, yo siento que es muy ligero de ir a platicar con mis padres. ¿Por qué? Pues si yo ya me muero. Porque sé que cuando ya tenga permiso de ellos, yo voy a tener el derecho de ustedes poder acariciar, poderle dar un beso y todo. Sí, pero es que ellos no saben nada. Por eso, por eso mismo, voy a ir yo con usted y vamos a... Pero es que no, yo siento que es muy ligero. Pero ¿por qué muy rápido? Si usted ya sé que soy mi novia y yo... Primero, o sea, vamos a andar usted unos días así, si usted quiere... A la escondida. Es que la verdad, ahorita yo siento que si le agarro la mano, lo acaricio, siento que falta de respeto porque no tengo el permiso todavía. Ay, usted, hombre. Si después puede ir a hablar con mis padres. ¿Y cuánto tiempo me voy a aguantar para poder acariciar? Así está. No creo que no quiera usted tan enojado. Sí, claro. No olvidaste, yo creo que estoy muy capaz de todo. Sí, sí. Enfrentarnos con ella. Pero, como le digo, este... Primero, este es otro poquito y conocemos más bien, así que se diga. Pero es que nos vamos a conocer pues. Usted, si aceptó ser mi novia es que le gustó. Usted me gusta entonces. Sí, sí, sí. Entonces no hay nada, no hay nada. Pero es que mis padres no saben nada. Por eso, pero nosotros le vamos a ir a decir. Sí. No sé. Sí. Porque... Porque... Y que no va a ser que mis padres estén bien enojados. No sé, la verdad. No sé, la verdad. Creo que sí. Entonces no me va a complacer si me voy a morir del deseo de poderla tocar, poderla acariciar, de todo, de... No solo decirle con palabras lo que siento, ¿no? Que también de demostrárselo con esto. Sí. O sea, ya como lo dejo a usted. Yo tengo un niño. ¿Sabes qué? Yo acepto como novio. Ajá. Bueno, pues ya me está haciendo tarde. ¿Por qué? Ahí pasando la menuda de verdad. Tengo un tirón de hojas. Sí. Váyanme bien. Tengo un tirón de unas cosas. Váyan, está bueno, pero... Váyan, pues salud. Me despide. Me despide. Sí, a ver, este... A ver, si no lo veo acá, pues cuando lo vea. No, y por aquí voy a andar pendiente siempre para que no le dé a hacer nada. Vale, está bien. Salud. Salud. Con la sombrita, Dios. Sí. Al pida la flor, así como pido, yo pues recuerdo. Sí, ya sabe. Don Ramón. ¿Qué tal vos? ¿Qué tal? Vamos con todo. Bien contento, lo miren. Ah, si viera lo que acabo de hacer, ¿no? No me digas. Por un lado siento que está un poco mal, pero por lo que está excelente. ¿Cómo qué? Vieras un tirito y se ando por ahí y se ando. Ay, si yo le contara a los míos. No, contármelos, pues. Yo te cuento por aquí en Freakiba, ¿no? Vamos a andar divulgándolos. No, pues claro. Mire, yo, yo, este... También ahí... Encontré una chamaquita tan bonita que yo es de Amor. No, pero no como la mía, yo. No, pero mire. No, pero mire. De amor y cariño le digo mi florcita del campo. Yo le digo mi flor traída de la selva amazónica. De donde viene Mowley, más lejos. No, pero la mía es del campo. Aquí nace todo el tiempo. No, pero esa es la de la selva. Va, pero dejemos la flor. Dejemos la jefe. Es tan bonita. Es, como les dije, por ahí a unos torcheros es 60, 90 y casi llegándole a 100. No hombre, la mía es 120, 150 llegándole a 100. El campo deseando. Moto es el suyo. La mía esta bonita. Es, es que me siento tan contenta. Es que no... Hola. Ah pa alla. Hable. Es que la amo tanto. No, pero si luego me siento algo triste por mi lado. Ella me dijo que me amaba y que me va a ser fiel, viste que yo ando emocionado también. Es que fíjate que por un lado como te lo digo después de la red que me va a rir a compararme. Si las curvas son como de una moto pero de unas que te hacen motellos bonitas para nada. No, por eso. No, pero a las cabales me siento un poco mal por Clarigo. Porque, bueno, ella se porta bien conmigo pero es que lo que pasa es que yo no me pude sostener donde vi ella. Como es la tuya, vamos a describirlas un poquito. Vale, la mía, ya le dije, es 60, 90, casi ganarle 100. Es este, así pucha con mi carita bien linda. Y pues luego lo que me gustó es que me dijo que me va a ser fiel. Pero bien confianzuda y no mirar que solo me le dio que a mi novia me pide 5 pesos. Y a mí me llega que sea confianzuda. No, pero a mí lo que me gustó de Eipo, pero bueno, lo de 5 pesos, está bueno. Ay, por eso es nada. Que me ha dolido decir que un vierte de 10 andaba y lo tuve que dar. Y mira, como por amor va, uno hace todo. Por amor uno hace que a todo. Miraba que le dije yo, pucha, pero me devuelve los 5 pesos de ahí. Me devuelve. Pero hace una miradita de amor y me hace unos ojitos crudos del gato. Yo le dije yo. Pero bonito. Me cautivo tanto. Hay que le caer los 10 pesos de ellos. Pero yo sí, entiéndome. No, pero si vos vieras la mía. Fíjate que así, así como vos decís, la mía es carita redondita, así de fuela. Como que es la luna cuando sale luna tierna. Carita torta. No como cuando la luna está llena. Vuela y ilumina todo el planeta. Así ilumina. Bien hombre. Es que es una muchacha tan hermosa que no este. No, pero lo bueno es que usted anda también emocionado. Yo sí. Yo no sé cómo va a arreglar los dedos. Porque usted ya sabe. No, pero sí. Es que está chula. Esa mía que yo ando está chula. Vale la pena. Yo no voy a arreglar. Chubatana. Raui. Ja, ya, ya. Tu vena. No. 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 No, no. La voy a cuidar. Que. Está bien. Vamos, le voy a cuidar. ¡Mari! ¡Hola Mari! ¿Quién anda haciendo? ¡Diente! ¡Está lindo usted! ¿Quién anda haciendo? Es que realmente ando buscando que... ¿Cómo no está? Para juntar el juego, ¿quién está con él? ¡Nombre! ¿Pero les ha caído? ¡Ciando! ¡Ciando! Y le traigo uno de los... Y eso, cuéntenme. ¿Quieres que le cuente? Ya, que le cuente. Curiosa, ¿qué pasa? Así como... No lo explica. Es tranquilidad para usted, para su hogar. ¿Y eso? ¿Qué pasó? Esto es el medio de la rechaza. ¿En serio? ¡Qué alegro! Cuando me di cuenta, yo primero... La clara iba a tener la paz. ¡Mira! ¡Qué alegría me da! Porque si voy a vivir yo tranquila, yo ya en mi hogar allí. Sí, ya tranquila ahí con don Ramón, porque ya no va a haber... ¡Qué grande! Ya no. ¡Sí! Dejó a ser... ¡No, pero sí! ¡Mira! No vio lo viejo. No vio lo viejo. Porque si esa ya no anda allí y descansa... Ya se queda un poco. ¡Ah! Sí, sí. Y no me destruye mi hogar. Ajá. No hombre, yo primero me alegre. Así que es a la vieja para contar, para hacer... Yo la finalista. No hombre, quizás lo voy a buscar, anda por el pozo. Lo voy a buscar, le voy a decir que... A darle besito. Ah, sí. Y yo que desconfíe de él. No hombre. Ay, pobrecito. No desconfíe de él, don Ramón. Sí, ya no, porque si ya es así... Ya la muchacha, ya mi amiga, ya tiene novio, ya no va a haber tales de que va a querer ir ahí con él. Y también yo le digo, no, Sosana, no, él tiene cosas. Está bueno. Ya sabe pues. Está bueno. Entonces yo la voy a buscar para que así... Le diga. Va pues. Pues sí, lo... Pues sí. Va pues. Va pues. Alúntalo clarísimo. Sí, hombre. Claro. Hola. Hola. ¿Para qué chotean ustedes? Vamos. Ya voy para allá. ¿Ya se va? Sí, por allá. Ay, eso no me está por allá. Pues sí, ahí la llevo. Alúntalo. Está bueno entonces, amiga. Va pues. Va pues. Ahí lo miramos el ratito. No me olvide, oiga. ¿Por qué tiene novio usted ya? ¿Usted cómo es que se me voy a olvidar? Va pues. Ahí siempre seguimos. Ahí me habla o me manda mensaje. Sí, usted sabe. Yo no me olvido de usted. Vaya pues. Va pues. Cuídese pues. Vaya pues. Igual y se cuida. Ojalá que sí, la tuya pues se quiera, como me quiere la niña. Sí, porque es que me dijo que ella me va a ser fiel y es lo que no. Oye, es verdad. Y por eso. Y yo, mira, que yo quiero todo con ella en serio. Y. Solo porque no quiere que vaya a pedir permiso con los papás por ella. Pero a ver qué. Te voy con la otra chameca que usted tiene y ya está. Ya vamos a ver cómo vamos a... Ah, que usted fue la otra pata loca. No, pues ya vamos a ver qué hacemos. Pero bueno, entonces que le vaya bien con su chameca y yo voy con la mía. Que me fiel, me fiel. Por aquí anda, güey. Ah, sí, por aquí anda la mía también. No, está bueno. Suerte. Va pues. Va pues. No se tardó mucho usted. No, sí se ha pedido. ¿Sólo me ha pedido? No es retozo. Sí, pues lo atreve. Bueno, yo voy a hacer fiel que lo he extrañado. Sí, para usted. Para mí. Gracias, mi amor. Mmm. Se aplica pero no se compara con la dulce de los papás. Gracias.